Le agradecemos mucho por darnos estos minutos. En la mañana, bueno, en estos últimos días hubo un recorrido importante, sobre todo por el sector de Tafí del Valle, por el sector de Amaicha, donde hay desde empresas, desde hoteleros hasta pequeños productores y artesanos. ¿Qué es lo que pudieron charlar en esas reuniones con los productores? ¿Cuáles son un poco las medidas en las cuales se va a trabajar también con ellos? Sí, bueno, la Subsecretaría de Desarrollo Productivo tiene un campo experimental en Encalilla que queda cerca del río Santa María, mitad de camino entre Amaicha y la ruina de Quilmes. Y en ese campo experimental es donde está la base para ayudar a los productores. Ese campo experimental produce diferentes variedades de semillas inclusive y también se está trabajando en la elaboración de especias. O sea, lo fundamental para ellos es, por ejemplo, el pimiento rojo, que produce el pimentón. Y ese tema lo están trabajando con los productores para que haya una mayor cantidad de esa variedad para tener una producción mayor, pero ya orientada a los productores directamente, no del campo experimental. En otro aspecto también se está trabajando, por ejemplo, con un bosque, un bosque, digamos, experimental también de eucaliptos para que no se degrade la producción forestal de la zona, no se produzcan problemas con el cambio climático, la gente no tal e indiscriminadamente cualquier tipo de variedad de árboles. Entonces también creo que es un funcionamiento muy bueno enseñándole al productor a cómo va a elaborar distintas variedades que pueden ser productivas a futuro y también cuidar el medio ambiente. Por otro lado, también en ese campo experimental está una fábrica de dulces totalmente instalada a disposición de quien quiera producir dulces y para eso también se les va a enseñar a la gente de la zona a que tengan plantaciones de frutales para en caso de artesanales y otros a casos que sean frutales para la producción industrial. Se les va a enseñar también a elaborar esta variedad de dulces y lo bueno es que ahí ya pasamos al tema de artesanos y trabajamos muy bien en esa jornada porque la gente está muy interesada, es como que no tenía una llegada a las autoridades, una zona de los valles que está tan lejano que... Inclusive mucha gente confunde, ¿no? Ahí tenemos dos valles en Tucumán, el Tafí del Valle, que es el Valle de Tafí, y los Valles Calchaquíes, que generalmente se dice Valle Calchaquí a todos los valles y son dos valles distintos. Entonces el Valle Calchaquí está más alejado todavía de la ciudad de Tucumán y eso le provoca a ellos muchos inconvenientes. De todos modos, hemos quedado con la comuna de Amache específicamente en crear un registro de artesanos debido al interés que ha generado la reunión y también que se encarguen de los artesanos no solo del Valle de Calchaquí, sino también del Valle de Tafí. En este registro de artesanos nosotros lo que vamos a promover, tenemos que trabajarlo también en parte con la Secretaría de Cultura porque ellos tienen mucha injerencia en el tema artesanal, vamos a trabajar en conjunto de renovar si es que hay un registro de artesanos desactualizados y también incorporar toda esta nueva gente que la verdad es que nos ha sorprendido la visita porque hay producciones textiles, producciones de cerámica, producciones de madera, producciones de hierro e inclusive algunas producciones de dulces regionales y otro que produce los mismos dulces pero para celíacos. Realmente nos encontramos con tantas novedades que fuimos recabando información y de allí nació no solo la creación de este registro de artesanos de los Valles, sino también vincularlos con una corporación multicultural que trabaja en el Psicosur, en el ámbito de la región de Psicosur, que ustedes conocen, es el corredor bioceánico que va desde los puertos brasileros hasta los puertos chilenos cruzando toda América del Sur y esta corporación multicultural Quimal está totalmente interesada porque ellos el único contacto que habían tenido con alguna ciudad de Argentina hasta ahora era Tilcara, pero realmente cuando ven la amplia variedad que tenemos de producción artesanal en los Valles se han interesado y quieren realizar un evento con nosotros, con la participación nuestra. El evento va a ser en Antofagasta, Chile, y vamos a ver la posibilidad de llevar a los artesanos, pero a futuro, como es complicado que los artesanos puedan participar de todos estos eventos por los costos elevados de transporte y estadía, vamos a ver de elaborar un sitio web donde, digamos, un estudio de estos sitios de venta de productos puedan promocionar toda su variedad de artesanía y con ese intercambio a través del sitio puedan ofrecerla y vender su producción artesanal en todo el ámbito de la región del Psicosur. Rodolfo, a ver, es importante esto porque en el marco que estamos viviendo de los incrementos y la dificultad también en algunos casos de encontrar ciertos productos que son mayormente industriales a gran escala, poder potenciar estos sectores y sobre todo con productores tucumanos es muy importante. La situación por allí que vive un industrial con aumento en las tarifas, con la caída en las ventas y demás son por allí los puntos principales de lo que le aqueja hoy en día en el contexto económico. ¿Cuáles son esos puntos del contexto económico que están teniendo estos pequeños productores? Más que nada es la promoción y la discusión de los productos. Los productos están muy buenos, lo han mostrado ahí en su mismo ámbito de talleres que están trabajando y a nivel general digamos que es producir para lograr incorporar estos productos al mercado de la zona regional de América del Sur. Y hay algunos pedidos menores, por ejemplo, la gente que produce dulces, alguna incorporación de maquinaria a su efecto, pero para eso, como dije al principio, tenemos la fábrica instalada en el campo experimental que queda a solo 10 kilómetros de ama hecha y pueden trabajar con el campo, pueden disponer de él abiertamente. En otro aspecto, por ejemplo, otro artesano nos solicitó que tenía un terreno sobre la ruta 307 cerca de Ampinpa, el observatorio astronómico, y solicita un poco de ayuda para lograr instalar en ese terreno que él tiene allí un local donde pueda vender y promocionar todo lo que es el trabajo artesanal. En este caso es un artesano que elabora todo producto de cerámica. Entonces vamos viendo distintas posibilidades. Por un lado, en general, digamos que es vincularlos a través de las corporaciones multiculturales para que sus productos sean conocidos en todo el ámbito regional y después veremos la posibilidad de llegar un poco más lejos, ¿no?, de incorporarlos directamente en lo que es el ámbito del Mercosur. El aspecto de la ayuda es un trabajo general también que hace la dirección de PYME, que es promocionar la actividad de las PYME, tratar de que la industria grande, digamos, de posibilidades de trabajo, o sea, las grandes producciones puedan ser mejoradas y elaboradas a través de las micro y pequeñas empresas para tener un producto final terminado y que este producto pueda llegar con nuestra ayuda al público consumidor. Rodolfo, la verdad que le agradecemos muchísimo por este tiempo y por la información para la radio. No, muchas gracias a ustedes por permitir discundir. Hasta este momento nosotros no sabíamos el poco conocimiento que había de la sociedad, por ejemplo, ese campo experimental de Encalilla, que es muy importante para toda la gente de los valles, y también nos dañamos cuenta con la importancia de la cantidad de artesanos, ¿no? Más allá de que el vínculo que uno posiblemente lo tenían ellos más elaborado, es el empresarial, porque los hoteleros están agrupados ya en tapí, y entonces también ven con buena onda, digamos, el hecho de que el cambio en el ente de Tucumán Turismo va a ser un acercamiento entre la actividad pública con la privada para mejorar, sobre todo lo que ellos quieren mejorar en la estadía, ¿no? El pernozque en los valles que la hotelería es muy corta ahora, es de una o dos noches, se eleve por lo menos a tres o cuatro noches, y esto va a incrementar el ingreso, y obviamente que lo van a trasladar a los establecimientos hoteleros y gastronómicos para mejorar la calidad de atención, y también va a derivar en que las empresas de turismo que están instaladas en los valles, que hacen turismo receptivo, turismo aventura, turismo de granja, también puedan mejorar la cantidad de visitantes, y esto es directamente proporcional a la mejor calidad de atención a todo el turismo de la región. Sin dudas, sin dudas, así es, y hay que obviamente seguir apostando allí. Rodolfo, nuevamente, muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, buen día para todos ustedes, un abrazo y gracias por la nota. Por favor, Rodolfo Dipinto es director de Micro y Pequeñas y Medianas Empresas, Mipime, que...